Bienvenidos a la unidad número 2 de nuestro curso exegetico sobre el libro de crónicas. En esta segunda unidad, en esta segunda semana, vamos a iniciar el estudio del primer libro de crónicas. Este estudio nos va a llevar más o menos unas 7 semanas. Vamos a estudiar durante estas primeras 7 semanas el primer libro de crónicas. Y las semanas 8 a 13 vamos a estudiar el segundo libro de crónicas. Para este primer libro de crónicas vamos a estudiar primero los primeros capítulos, los primeros 9 capítulos de este libro. Y quiero invitarle a que tenga a la mano un cuaderno de notas para que usted pueda ir notando cada detalle, particularmente sobre los antecedentes, los temas políticos, el contexto social, el contexto religioso, porque esto va a ser fundamental para el desarrollo, para que usted pueda entender qué es lo que venía pasando y qué es lo que va a pasar a lo largo de este periodo donde muchos reyes cambian, donde situaciones políticas surgen. Esto, si usted se esfuerza por tomar las mejores notas del contexto político, social y religioso, va usted a entender un poco más cómo el señor de la historia está detrás de todo esto. Muy bien, quiero invitarle también a que continuemos nuestra lectura. Ya esta segunda semana vamos a enfrentar el libro de Wilcock de nuevo. Vamos a leer las páginas 27 a 70 del comentario Mundo Hispano 317 a 358 y del comentario cultural las páginas 459 a 462. Usted tendrá allí algunas presentaciones en PowerPoint. Tendremos nuestra participación en el foro de discusión número 2 y también tendremos nuestro quiz semanal. Ahora, la próxima semana, que es nuestra semana número 3, usted debe presentar su primer reporte crítico de un artículo académico. Quiero recordarle que vamos a tener cuatro artículos académicos a lo largo del año, del semestre, perdón. Los dos primeros deben estar relacionados con el propósito, los temas, la estructura o los problemas críticos de cualquiera de los dos libros de crónicas. Entonces, le invito a que vaya a la carpeta de recursos para investigar y escribir. Abra la guía especializada para acceder a artículos y revisiones de libros. Entre al internet, entre a esa página y busque con el nombre de crónicas o primera de crónicas, problemas críticos. Allí va a encontrar algunos artículos. Busque los artículos que le sirven para esta tarea. Puede bajar dos o tres o cuatro. Le recomiendo que baje algunos en inglés para que usted pueda tener una visión un poco más amplia del material que está disponible en inglés. Haga su reporte crítico. Usted tiene la posibilidad de bajar ese artículo a su computador. Puede estudiarlo, imprimirlo. Haga su reporte crítico que va a constar esencialmente de dos páginas. Recuerde que el seminario también le ofrece esa guía para formato Turavian. Tome su formato, escriba su reporte de artículo, sométalo al tipo de letra, a las márgenes, a la presentación que le señala Turavian, la paginación, todo para que usted haga un gran trabajo y tenga una buena calificación. Ahora, debo recordarle que los artículos provenientes de blogs o páginas de internet no son aceptables. Usted debe ir a recursos académicos que ya han sido revisados y aprobados y han sido dedicados, son especializados para la formación académica. Así que, bueno, tiene todo el material en sus manos para que haga un gran trabajo. Este será un ejercicio que vamos a repetir, como le digo, cuatro veces a lo largo de este semestre. La próxima semana viene el primero, así que le recomiendo que busque su artículo y lo haga con anterioridad. Que Dios le continúe bendiciendo y hasta la próxima semana. Bendiciones.